Siempre hablando del sistema de salud, pero desde otra arista, por los hechos que han ocurrido en el traslado de reos a los diferentes hospitales nacionales y los riesgos que han sufrido la población, la Procuraduría de los Derechos Humanos solicita que las condiciones en las clínicas, en los centros carcelarios, mejoren. La irresponsabilidad de no trasladar los recursos necesarios al sistema penitenciario para la atención dentro de los mismos centros a las personas privadas de libertad. Recordando que durante el 2015 se dio también prácticamente una estafa al pueblo de Guatemala cuando hubo una inversión de varios millones de quetzales en unas clínicas que fueron construidas en el centro de Fraijanes, las cuales hoy por hoy no funcionan y nunca funcionaron. Todos esos recursos pudieron haber sido invertidos en las clínicas con las que ya contaba el sistema penitenciario, las cuales pueden ser fortalecidas para que sigan recibiendo ahí la atención que sea necesaria.